Bueno, este curso se trata de un curso que es partasense, ¿no es cierto?, conjunto con Fitness, que es una institución, una OTEC, y es un curso que tengo 20 alumnos, 5 hombres y 15 mujeres, los cuales están haciendo un curso de cocina internacional. De tres meses, finalizamos el día 23 de enero, y estamos preparando un buffet para ese día, donde vamos a invitar a algunas autoridades, ¿no es cierto?, de CENSE, de acá de San Antonio, y alguien de acá, de este lugar, que nos ha facilitado lo que es la infraestructura.